Justamente el día de hoy se dio la primera audiencia para el caso de la ex vicepresidenta. Recién acaba de terminar esa audiencia, duró más de ocho horas, desde temprano en la mañana, y en esa ya se presentaron escuchas telefónicas en donde el presidente coordina con miembros de esta banda que ya están capturados, incluso el nombramiento y la remoción de gente en la administración tributaria. Es decir que era el grupo este defraudador que estaba fuera de la institución, el que prácticamente decidía quién se quitaba y quién se ponía en la superintendencia de administración tributaria. Y hoy se escucha la voz del presidente con uno de los miembros más importantes de esta banda, en donde elegir instrucciones de a quién poner y a quién quitar. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.